Letura del libro del Éxodo. Cuando Moisés bajó de la montaña del Sinaí con las dos tablas del testimonio en la mano, no sabía que tenía radiante la piel de la cara, por haber hablado con el Señor. A Arón y todos los hijos de Israel vieron a Moisés con la piel de la cara radiante y no se atrevieron a acercarse a él. Pero Moisés los llamó. A Arón y los jefes de la comunidad se acercaron a él y Moisés habló con ellos. Después se acercaron todos los hijos de Israel y Moisés les comunicó las órdenes que el Señor le había dado en la montaña del Sinaí. Cuando terminó de hablar con ellos, se cubrió la cara con un velo. Siempre que Moisés entraba ante el Señor para hablar con él, se quitaba el velo hasta la salida. Al salir, comunicaba a los hijos de Israel lo que se le había mandado. Ellos veían la piel de la cara de Moisés radiante. Y Moisés se cubría de nuevo la cara con el velo hasta que volvía a hablar con Dios. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Santo eres Señor nuestro Dios. Santo eres Señor nuestro Dios. Ensalcen al Señor Dios nuestro. Póstrense ante el estrado de sus pies. Él es santo. Santo eres Señor nuestro Dios. Moisés y Aarón con sus sacerdotes. Samuel con los que invocan su nombre. Invocaban al Señor y él respondía. Santo eres Señor nuestro Dios. Dios les hablaba desde la columna de nube. Oyeron sus mandatos y la ley que les dio. Santo eres Señor nuestro Dios. Ensalcen al Señor nuestro Dios. Póstrense ante su monte santo. Santo es el Señor nuestro Dios. Santo eres Señor nuestro Dios. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. El Señor esté con todos ustedes Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Capítulo 13 versículo del 44 al 46 en este miércoles 2 de agosto En aquel tiempo dijo Jesús al gentío El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo El reino de los cielos se parece también a un comerciante de perlas finas Que al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y la compra Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Repetimos el Evangelio del domingo El tesoro escondido, la perla preciosa que es la fe Devolvámonos entonces para el libro del éxodo Estamos primeramente en Génesis Ahora estamos ya en el éxodo Vamos avanzando Y hoy encontramos a Moisés ya radiante ¿Qué significa radiante en la Biblia? Presencia de Dios Ya no es el político Ya es el enviado Ya Moisés no aparece Como el gran hombre que está dirigiendo Sino como el hombre orante que habla con Dios Muy interesante porque es que hablar con Dios Va a implicar que él va a tener Una experiencia también de encuentro místico Y cuando habla con Dios Todo mundo lo ve radiante Y después se tiene que poner un velo Para indicar que está en la vida santa Que bonita esa palabra Estar en la vida santa Para nosotros hoy 2 de agosto Debería ser una motivación muy importante Que también los demás vean en nosotros la vida santa Y la santidad implica que uno también Habla con Dios como lo hace Moisés Seguramente de una forma distinta A la que nosotros hacemos también de la oración Un encuentro Pero que es lo importante Que después de cada encuentro La gente capta que hay una experiencia distinta En el rostro de Moisés Es lo que nosotros tendríamos que demostrar también Cada domingo que vamos a la Eucaristía Cada encuentro espiritual Que los demás captaran Que estamos radiantes de Dios Y estar radiantes de Dios Significa que podemos nosotros También transmitir una experiencia sin hablar Esto es lo importante del texto de hoy En el libro del éxodo Que mucha gente conoció de Dios Y lo vio a él radiante Y no tuvo que hablar Simplemente la gente lo admiró Porque sabía que su rostro estaba lleno de Dios Que bonita esa palabra Para nuestra experiencia mística siglo XXI Que también nosotros podamos radiar ese rostro de Dios Por eso el Papa Juan Pablo II Donde llegaba era impresionante La moción del espíritu Cuando el Papa llegaba La gente decía Pero es que sentimos algo Que irradia al Papa Juan Pablo II Aquí en Cali Cuando estuvo también 1986 Aquí en el seminario Mayor Cuando pasó por la base aérea Ustedes recuerdan Entonces la gente decía Pero es que sentimos algo especial Y ese especial es por eso Porque son personas místicas Que irradian esa presencia Tan santificante y tan llena De lo que significa la experiencia con Dios Ojalá nosotros llegáramos también A ese nivel espiritual Poder irradiar esa presencia Poder transmitir a través de nuestros gestos Palabras, acciones Sin necesidad de señalar Ni hacer ningún juicio Hacer de esta vida una presencia de Dios Así que dejemos un momentico En el silencio Cuán bello es el Señor Cuán grande es el Señor La presencia de mi Señor Nunca se agotará Vamos a hacer de ese momento De oración hoy miércoles Qué bonito ese santo Eusebio Yo no he bautizado a ningún niño Que se llame Eusebio Pueden escoger el nombre Suena como raro Pero es Eusebio Un santo muy interesante Que defendió la fe En el tema del arianismo Después hablamos un poquito Pero vayan pensando En sus nietos Que se pueden llamar Eusebio Eusebio estás malito Así es el cuento Eusebio estás malito Entonces Eusebio Fue un santo Que defendió la divinidad De nuestro Señor En una época En el siglo III O sea en el 320 creo Si no me falla la historia En el 320 Cuando decían que Jesucristo Era un Señor Muy importante Pero no Significaba la presencia de Dios Verdadero Dios Y verdadero hombre Ahora después de la canción Vamos a hacer un momentico El credo Pero quiero invitarles A que podamos pensar Hoy miércoles En ese irradiarnos Transmitir Vivir Sentir Lo que Moisés sintió La presencia de Dios Y mostrarnos También irradiados Acuérdense De la transfiguración Este tema muy bonito El de Moisés hoy Porque los apóstoles Van a vivir La transfiguración ¿Se acuerdan? Quedémonos aquí Vamos a hacer tres chozas Vamos a hacer tres chozas Moisés también Tiene que vivir Esa experiencia De la luz Y su rostro Que es iluminado La gente también Lo ve Transfigurado Cuán bello es el Señor Siente esa presencia Cuán hermoso es mi Señor Siente esa presencia Siente esa presencia Siente esa presencia Gracias.